Otra ronda tomaría de lo mismo, otra ronda me merezco, sí señor. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de La Barra, el programa que te trae la actualidad de la zona media en formato de entrevista. Hoy nos acompañan el trompetista Cascantino, Quinito Huertas, y el carinetista Tafallés, Álvaro Iborra. Bienvenidos, gracias por venir. A ti, gracias a ti. Ambos son los fundadores de Sinfonía Navarra y los responsables del proyecto Turrilla Sinfónico, que llega este sábado al Culturguna de Tafallés. ¿Qué nos podemos encontrar ahí? Bueno, pues en primer lugar, explicarte un poquito que Sinfonía Navarra es un proyecto, una ilusión, que surge de dos amigos, compañeros y músicos, con el interés o con la intención de fomentar un poco el patrimonio cultural inmaterial navarro, que es muy extenso. Y lo que buscábamos es hacerlo de una manera única y original. Entonces, pues bueno, lo que se van a encontrar en el Culturguna de Tafallés este sábado es precisamente eso, es un formato único y original de todo en este primer proyecto, de un poco de los hits del compositor de Baraswain, don Manuel Turrillas, que fue clarinetista de la Pamplonesa durante 50 años. Y bueno, pues todas sus piezas más conocidas las hemos adaptado en un formato sinfónico con la corral oritense y todo ello con la colaboración del musicólogo Luis San Martín, que es el que va a contextualizar un poquito todo el concierto. ¿Habrá dancheris y gigantes, como ha habido en alguna otra? Sí, la verdad que lo que se va a encontrar el público de Tafallá va a ser un espectáculo único y original. Desde el primer momento que entra ya por el hall, porque va a haber sorpresas, van a encontrar una exposición de fotos grande, amplia en el hall, donde va a estar Manuel Turrillas, la fiesta de toda Navarra, bueno, está muy bonito, con alguna sorpresa más que no podemos decir. ¿No os desveláis ninguna? No, algunas no podemos. Bueno, tenéis que mantener ese factor, ¿no? El que compre la entrada lo verá. Luego va a haber dancheris, va a haber gigantes, iluminación, pantallas, muchas más sorpresas. El musicólogo, como ha dicho Álvaro, va a contestar y los gaiteros también van a estar en nuestro formato. Y la verdad que es bonito, con la Coral de Orite y la Coral Oritense y la Orquesta Sinfonía Navarra, pues al final entre todos, pues somos casi 70 personas trabajando ahí en el escenario. Una buena puesta en escena. Sí, uno de los objetivos principales que tenemos nosotros es la colaboración con los entes locales de cada localidad, en la que tenemos la suerte de actuar, ¿no? Pues en este caso, Tafalla, pues bueno, tenemos la suerte de tener un parsa de gigantes, un grupo de dancharis, gaiteros, con los cuales, pues bueno, desde el primer momento se prestaron encantados a colaborar en este proyecto y bueno, estamos muy agradecidos. Habéis mencionado a un musicólogo, ¿va a dar explicaciones a modo introducción o más como hilo conductor? Pues la verdad que a él no le gusta que le llamemos musicólogo, pero la verdad que él es musicólogo, lo diríamos como maestro de ceremonias. Que hace de hilo conductor, además de una manera, con un humor muy bueno y su manera de decirlo y contando anécdotas que mucha gente no sabe de canciones que cantamos o canciones que hemos hecho toda la vida, que nadie se puede imaginar qué significan, que por qué lo hemos hecho, porque hay que recordar que como él bien dice, que Turrillas fue un gran sociólogo en esta sociedad y supo plasmar en la música con sus letras, supo plasmar cómo era la sociedad navarra, cómo somos los navarros, qué costumbres tenemos y dejarlo escrito en letra, en una música, que eso es de artistas porque eso se queda para toda la vida y para todas las generaciones y es súper curioso escucharlo y verlo y sentirlo. Sí, hay por ejemplo un ejemplo que podemos adelantar, no todo, pero por ejemplo en una de las tonadillas de una de las peñas de San Fermín, compuesta por el maestro Turrillas, pues hay una letra que dice hay un farol colorado en la esquina de la plaza. Entonces, pues bueno, eso hace referencia, Turrillas hace referencia al primer semáforo que se puso en Pamplona, que está entre el Paseo Sarasate y la Plaza del Castillo. Entonces, claro, pues para la gente que no lo sabe o para las nuevas generaciones, pues es algo sorprendente, ¿no? Y como esa, pues hay muchas otras letras donde Turrillas, como bien ha dicho Quinito, pues introduce cosas o acontecimientos que estaban pasando en la sociedad pamplonesa, en la sociedad navarra en ese momento, influencias que venían del exterior o todo ese tipo de cosas. Entonces, es muy interesante de escucharlo y de saber, porque bueno, nosotros como músicos hemos tocado esas piezas o las hemos escuchado en infinidad de ocasiones, bueno, todo el público, ¿no? Y hemos cantado las letras muchas veces sin saberlas y ahora entiendes un poco, pues el trasfondo de esas letras, ¿no? Y él además también, él se guarda sus sorpresas también, siempre guarda unas en la manga o dos, que es increíble, porque como vamos a cada pueblo y cada pueblo lo hace, cada sitio, cada ciudad, lo hace personalizado, lo personalizamos, buscamos la relación, él busca la relación que tiene Turrillas con esa ciudad o ese pueblo, él busca todas las cosas, lo personalizamos mucho y siempre guarda muchas sorpresas y la verdad que él lo hace como nadie, la verdad. Y él intenta, como todos, que no es un concierto al uso de llegar y te sientas, cortas tu entrada y ves, no, es un concierto muy dinámico, que cada canción ocurre algo y cada obra importante, conocemos todas desde la una hasta la número 18 que tocamos, todo el mundo se la sabe, todo el mundo sea joven, sea mayor, no. Qué interesante, ¿qué tipo de piezas habéis elegido? Pues como te comentaba antes, hemos elegido un poco los hits del maestro Turrillas, pues vamos desde el himno de Osasuna hasta Pamplona Feria del Toro, Pamplona Perla del Norte, Alegría San Ferminera, también tenemos una parte latina elegida de los bailables que antiguamente se tocaban en el caso de Pamplona en la Plaza del Castillo y bueno, pues que también se interpretaba piezas latinas que en ese momento estaban llegando, pues que el maestro Manuel escuchaba en la radio y que las reproducía. Y bueno, también el vals para gigantes que se toca el 14 de julio, tocamos la pamplonesa en la plaza del ayuntamiento para despedir a los gigantes. O sea que, digamos que es un repertorio para todos los públicos, desde el público más infantil hasta, bueno, todo tipo de edades y bueno, pues creemos también que, bueno, pues en esta época de pandemia que nos ha tocado vivir, que por desgracia... O sea, porque menos tanto los San Fermín... Efectivamente, en las fiestas de Tafaya, en nuestro caso, de Cascante, de cada uno de su pueblo, y es un repertorio que se interpreta en las fiestas de prácticamente todas las localidades navarras y a cada persona pues le evoca un sentimiento positivos, pero pues eso es un poco lo que buscamos, ¿no? Esa emoción de nuestro repertorio interpretado de esta manera y sobre todo que a la gente le guste este formato de concierto que le queremos presentar. Sinfónico, porque como ha sido siempre tocado con bandas, con charangas, con bandas, con fanfares, nadie se imagina escuchar este repertorio sinfónico con la choralolitense, con la orquesta, todo, no se lo imaginan, es bonito. ¿Ha sido complicado llevarlo a este formato? Bueno, la verdad que sí fue complicado en el sentido de que tenía que en este formato nos pusimos en contacto, Albert se puso en contacto con los arreglistas, que te expliquen porque como es uno de Tafaya los compañeros. Y bueno, pues al final es un repertorio, yo hace varios años que formo parte de La Pamplonesa, entonces pues bueno, como este repertorio está registrado, la familia Turillas nos lo cedió a La Pamplonesa, pues bueno, tuve el permiso de la Junta de La Pamplonesa para conseguir el repertorio de banda y fueron tres compositores los que nos han ayudado con los arreglos. En primer lugar, Jesús Garishoen, que es el subdirector de La Pamplonesa, luego Neuco Azparren, que es amigo nuestro y también es trombonista de la orquesta de Sinfonía Navarra, y por último el Tafaya es Miquel Abete, que bueno, pues yo lo conocía porque pues cuando yo era profesor en la Escuela de Música de Tafaya, él era alumno y bueno, pues ya apuntaba maneras y quisimos contar con él, y la verdad es que bueno, los tres nos han hecho, bueno, han hecho un trabajo espectacular, y bueno, el que venga el sábado al Cultura Gunea lo comprobará que es algo, para nosotros es espectacular, como músicos, pues bueno, escuchar las canciones de Turrillas que tantas veces hemos tocado en formato banda, o en formato charanga, pues es algo sorprendente desde el comienzo de la primera pieza. El trabajo que ha hecho la Coral con su director Javier Echarrí a la cabeza ha sido brutal, ha llevado mucho tiempo ensayando las obras, porque no es fácil este tipo de repertorio, de las maneras que les ha hecho los arreglos Miquel Abete, Neuco Azparren, y también nos costó bastante en el sentido de que Manuel Turrillas, nadie va a descubrir ahora a Manuel Turrillas, porque ya está muy descubierto, es un gigante de la música, un navarro, que es súper universal, y lo que sí nos costó mucho fue, claro, porque tiene 400 obras, Manuel Turrillas, elegir 20, decir, estas 20, es también lo complicado que dijimos cuál. Sí, porque esta también es conocida, esta también es muy conocida, y bueno, al final, pues elegir las 18 piezas que presentamos en este concierto, pues bueno, creemos que son un poco, como te decía antes, los hits de Don Manuel, y seguro que la gente se lo va a pasar muy bien desde la primera hasta la última. Es lo que recibimos, además de... Hemos hablado de que al final cada canción está ligada también al recuerdo propio, a las emociones, ¿os han movido a la hora de elegirlas? Bueno, sí que algunas son muy representativas y teníamos claras que las íbamos a hacer, pues en el caso del himno de Sasuna, por ejemplo, y en el caso de los pasodobles también, porque son un poco los dos pasodobles más conocidos de Manuel Turrillas, Pamplona Feria del Toro, que lo tocamos el día 7 de julio en Pamplona, y Pamplona Feria del Norte, que también es universal. Entonces, a nosotros, la verdad es que, Quinito y yo lo hemos comentado muchas veces, la primera vez que nos pudimos sentar ya con el proyecto que se hizo realidad, porque claro, la preparación previa fue de meses, casi de, bueno, te diría que de años, de gestar el proyecto, llevarlo a cabo, hacer los arreglos, buscar a la gente, bueno, un montón de cosas de gestión, y, bueno, ya cuando nos sentamos y pudimos disfrutar el primer ensayo, y nos mirábamos él y yo y decíamos, ¿cómo suena esto? O sea, lo habíamos escuchado en las muestras que nos habían mandado los arreglistas, pero el verlo allá con los músicos, tocado por humanos, era como, bueno, si a nosotros nos ponía la piel de gallina y es lo que queremos que a la gente le pase un poco igual. ¿Y en esas adaptaciones se nota algún toque personal o...? Al final, me imagino yo que habrá un sello personal, ¿no? También en esas adaptaciones. Por supuesto, los tres arreglistas y compositores tienen su toque y lo plasman claramente, cada uno hace seis o siete obras del concierto. Jesús Garizual, ves que sus arreglos son más fieles al arreglo del maestro. En Eukaz Parren, él es metalero, como mete más de metal, como mete más sinfónico, muy bonito, así un estilo romántico como Wagner. Y luego tenemos a Miquel Abete que hace su sello contemporáneo más... Digamos que Miquel Abete ha sido un poco el más innovador de los tres. Sí, sí, sí. Igual por juventud o bueno, por lo que sea, pero está muy bien porque, como dice Quinito, tenemos un poco esas tres vertientes, ¿no? Jesús que ha reproducido un poco más, como hemos escuchado siempre. En Eukaz está un poco en medio y Miquel ya le ha dado un toque que... Pero no es un toque, o sea, sorpresivo, sorprendente, pero para bien. O sea, no es algo que voy a decir la gente. ¿Qué pieza es esta? No, no, la va a reconocer, pero con un toque muy fresco, muy fresco. Eso es lo que nos gusta. Es que es una orquesta muy compensada con la cuerda, viene con un arpista, y es bonito escuchar el arpa, no tenemos nunca la posibilidad de escuchar el arpa, con los metales, ¿no? La verdad que sí, estamos muy contentos. Como has comentado, ha surgido este proyecto hace años. O sea, ¿cuál habría sido la semilla realmente de esto? Bueno, pues la semilla surgió, bueno, pues Quinito y yo trabajamos juntos en la Escuela de Musical Valle de Hues, y bueno, pues con Javier Echarri, que es el director de todo este proyecto, el director musical, que dirige también la Coral Oleitense, y Santi Pizana, que es percusionista del grupo y también compañero nuestro. Pues comentamos la idea, casi un poco después del confinamiento, cuando ya pudimos juntar otra vez los cuatro, la idea de formar un grupo con idea de, pues bueno, de dar a conocer o de recuperar patrimonio musical y cultura al Navarro. Entonces, pues bueno, un poco fuimos Quinito y yo los que dimos con la idea de que podíamos empezar con el maestro Turrillas, pues porque, como decíamos, antes era algo que no se había hecho hasta el momento, un formato único y original, y que era un repertorio, pues que al final nunca se había adaptado para tocar con orquesta. Al final, el repertorio de orquesta sí que nosotros que hemos tocado en banda le hemos tocado muchas veces, se adaptan cosas para tocar con banda, pero nunca al revés, nunca este repertorio que se había hecho para banda se había hecho con este formato, entonces le vimos ahí una buena salida y a partir de ahí nos pusimos a trabajar, pero bueno, es un trabajo de gestión ingente. Una bonita manera de homenajear a él, pero también a la música navarra, esa banda sonora que ha traspasado fronteras, ya solo con lo de los San Fermines, pero ya con muchas otras cosas más. Yo he dicho que siempre digo que para nosotros Manuel Turrillas ha sido un referente y esto es un paso más, porque se ha tocado de todas maneras y en muchos sitios Manuel Turrillas, y es un paso más para meterlo en los auditorios, en ponerlo en la música clásica, un homenaje al maestro, que siempre decimos que desde que ya no está Indurain, pocos maestros tan universales hay como Manuel Turrillas, que giren por el mundo, que lo conozcan, que quieran su música, que conozcan. Hay mucha gente que no sabe ni qué es Turrillas, y se sabe las canciones, y dice esto era Manuel Turrillas. Eso va a pasar mucho, ¿no?, también el concierto. Sí, luego también tenemos la suerte de contar con la ayuda y el apoyo de la familia Turrillas, con su hijo José Luis a la cabeza, y bueno, desde el primer momento que le comentamos el proyecto, pues nos han ayudado, vamos, de una manera increíble. Sí, luego también, pues eso, como dice Quinito, no hay mejor representante que una desde la música del norte de Navarra hasta las Jotas de la Ribera, ha unido toda esa riqueza musical que tenemos en sus obras y las ha juntado de una manera que solo él supo hacer. A mí me escuchas una Jota, que un Sor Chico, que una Bilbiriqueta, que un himno de una peña, un himno de los Asuna, todo, a una, norte, sur, este y oeste de Navarra, sí. ¿A qué lugares habéis llevado ya esta actuación? Pues hicimos el estreno en mi pueblo, en Cascante, en noviembre pasado. Fuimos también a Barasuayn, al pueblo del Maestro. Estuvimos en Tudela, hemos estado dos días en el Gallarre, venimos a Tafalla, este viernes vamos a, un día antes vamos a Las Arte, este viernes a Las Arte y el sábado a Tafalla. Vamos a Milagro el día 19 de marzo y tenemos muchas cosas en el aire que no podemos contar. Por eso es que no me contáis. Son proyectos importantes que no podemos decir que se van a hacer. Todavía no nos los han confirmado 100%, entonces, pues bueno. Demás de publicidad. Hasta que no estén confirmados del todo, preferimos no ser cautos por si acaso. Yo la verdad que me lo imagino a San Fermín, os lo digo así. Yo la verdad que me lo imagino. Un poco por ahí van los tiros. ¿Oye? Que me lo desvelo yo sola. Sí, por ahí van los tiros. Al final era, bueno, pues no había mejor escenario que hacerlo. Si todo va bien, los San Fermín es 2022. ¿Y cómo ha sido actuar en su pueblo natal? Bueno, pues la verdad es que fue, bueno, ya desde el ayuntamiento tuvieron una predisposición desde que les presentamos el proyecto muy buena. Y, bueno, pues en Barassoa, bueno, pues no tienen un centro cultural como para poder abarcar este tipo de proyectos, pero bueno, lo pudimos hacer en la iglesia. Y la verdad es que la provincia de público fue muy buena. El coro de Barassoa, dirigido por el Tafallés, Alberto Magán, cantó la última pieza junto con el coro de Olite y la verdad es que muy bien tuvimos. Muy bien en la iglesia, la sonoría. Sí, sí, tuvimos un feedback muy bueno y el resultado fue muy bueno, sí. ¿Y en un escenario como el Gallarre? La verdad que también estuvo muy bonito y era pamplona y se personalizó mucho. Era muy sanferminero, se eligieron las cosas de San Fermín. La verdad que Gallarre estuvo muy bien, vino también allí en el equipo de sonido y cruzarte con las proyecciones, con todo, estuvo de maravilla, de maravilla. El público, cómo actuó, el feedback que tuvimos, las sorpresas salieron de maravilla. Pero bueno, sí, sí. Entonces esperemos que este sábado salga también genial. Seguro que sí. Y las próximas también, ¿alguna cosa más que os gustaría añadir antes de acabar? Bueno, pues siempre que tenemos un micrófono, una cámara, aprovechamos para dar las gracias a todos los que nos ayudan, todos los sponsors que no han dudado nunca en subirse al tren. No quiero decir todos porque si no me dejaré alguno, pero todos los que están en los carteles y todo que nos ayudan, a vosotros los medios de comunicación que hacéis un trabajo muy grande, a los músicos, a la cora, siempre agradecemos. Un placer apoyar este tipo de proyectos. Y también a los ayuntamientos que cuentan con nosotros y que bueno, que al final nuestro primer objetivo es difundir toda esta música, que bueno, de esta manera, todo el mundo la conoce, pero de esta manera un poquito más especial. Es la verdad porque siempre lo decimos en los ayuntamientos y lo decimos de verdad, y se puede decir a micrófono abierto. Hicimos una asociación sin ánimo de lucro porque no somos una empresa. Lo que queremos es de verdad difundir y divulgar y homenajear a los músicos navarros. Y no, no es una empresa. O sea, por eso todo lo que nos contratan es para el espectáculo. Bueno, pues con estas últimas palabras de agradecimiento, de difusión y de intenciones, nos vamos a despedirnos sin antes volver a daros las gracias por venir. A ustedes por seguir aquí en la barra una vez más. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!